No, 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 el bebé Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo Espera, me desespera Corazón de Sela Muchas cosas quiero hacerte Aple mis ojos y contigo desventarme Corazón de Seda Suavecito como su besito Colorcito de eso que se queda Cubanita, ella mi consorte Me patea como un R-Forte Amatita tiene toque Nena buena de University Ella está pa' mi Y yo pa' ella Somos supereores Corazón de seda, que no lo tiene cualquiera, yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera, corazón de seda, que no lo tiene cualquiera, yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera, corazón de seda. El tiempo es testigo, ella se porta bien pero se porta mal conmigo, se suelta el pelo, se transforma, me muerde en el cuello, dice que rompemos la norma, sin piedra le mete, solo tiene 17, vive su vida de soltera, no se compromete, no tiene hora de llegada, a su padre se le hace buena conmigo, venena mal. Que hay de malo el querer besarte, cada mañana despertar contigo, que hay de malo el poder tenerte, no quiero ser solo tu amigo corazón de seda, que no lo tiene cualquiera, yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera, corazón de seda, que no lo tiene cualquiera, yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera, corazón de seda, shorty, recuerda que se enamora persuadiendo la razón y la emoción de lo que te dice el corazón, nosotros somos superiority, Ozuna, Ozuna, Super J, clásico, los bebecitos, John L, los millonarios, la L, vimos los bebecitos, Super J, clásico, los bebecitos, Vino con el... Vino con el... Y yo la contigo con tu zapato Tantas con tu freno cuando yo soy viene El ámpago, bajala vos Y una tenias con el mismo pantalón Y yo la convertí en una modelo de catalogo Que jabón Otro día en la gilac a la pago La subí de nivel y tú bajaste con el ápago Olvídalo Conmigo le distes en el hígado El panamera está perdido, pero el mío guíalo No me culpa si tú te envuelves, yo le penetro como D-Way Y en la jugada de la cama Volvemos y le damos replay, ajá Súbelo, bájalo, haz lo que tú quieres para que se sienta más la conexión Terminamos la diversión y nos vamos de compra Tú solita la marca, la nombrá Ahora tus amigas te envidian hasta la sombra Ya se portan mal, para mí eso está bien Los dos estamos ganando Porque si tú no la entiendes Ella busca ella otra cita, la la Y nosotros que estamos cazando En la calle nos estamos usando películas No me echan la culpa si yo tengo más capita que tú Ahora si vas a hacerle no te lo que quieres que yo le dé capito Se traje el juego, feliz te lo dejaste pa luego Ella busca alguien que la tienda que la comprenda La fraca sin pero yo le doy jangueo Paliseo, baby, con mucho botanillo Yo la calleo, no soy cosa así, bota poco la celo Yo la paqueo, sigo conmigo, nunca le bronchiado No sabe quién te cuesta copilado Andamos cazando, es peliculeado En brinca la fila, espacio reservado Se nota, juzga alguien que no te ha llamao Cuando la testea, no te ha contestado Es que te ha pichao, te pites en fao Sigue tu ruta, que está ruchetao Ella también te ha ignorado Lo tuyo pasó, tu tiempo está curtao Yo supe darle lo que tú no la dao No me echan la culpa que te hayan dejado Porque si tú no la tienes Ella buscará otra cita, la la Y nosotros que andamos cazando En la calle en el campo Usando pelicule, la la Porque si tú no la tienes Ella buscará otra cita, la la Y nosotros que andamos cazando En la calle en el campo Usando pelicule, la la Con King Daddy King King Daddy Contente de mi diploma No te lo pasas Tan perdido, uno sabe cómo se hace Si no come en el high Pina Récord Durante el coro ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! La Carte Society, el cartel Récords Yo he aburrido con volumen Y yo la motivo con un sábado Saca, saca, sábado Tú era aburrido como un lunes Y yo la motivo con un sábado Saca, 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 sábado We run this game, baby Sáu King Daddy Dice Get, get Pina como el Wow Y zapato ya en la Vaquilla Er... Tomás En el Tampón